Mi nombre es Dominga Mina, pero no desmayamos. Estamos en pies de lucha porque tenemos la fe y la esperanza que este centro va a cambiar. El llamado que ustedes hacen como dirigentes, como comerciantes que vengan y... El llamado como dirigente. Los ocupados que los ocupen. Sí, claro. Eso es nuestro anhelo de siempre. Pero como dijo el compañero síndico, han pasado muchas dirigencias que le han dado un caminportismo de verdad. Y esto nosotros a veces ya queremos desmayar, pero con la fe de Dios estamos aquí. Haciendo vuelta de dirigencia con el compañero Luis Bastidas para ver si de una vez por todas salimos adelante. Y que los compañeros de las calles vengan. Que no tengan temor porque si todos estamos aquí unidos, vamos a salir adelante y todos tienen que buscarnos acá. Porque si estamos regados, claro, se ubican más allá. Pero si estamos todos unidos aquí, vienen a comprarnos. Vengan a comprarnos, que tengan fe, porque ellos dicen que no, que esto acá está muerto. Pero si todos estamos aquí dentro, creo que sí se va a reactivar el comercio. Ese es el anhelo de nosotros como dirigente. ¿Tengo algún reto? Dominga Mina, tesorera del centro comercial La Barraca. Nosotros estamos trabajando, antes que se posesione el señor alcalde, hemos hecho conocer las problemáticas de aquí, de este centro comercial. Entonces, el señor alcalde nunca se negó en tener diálogo con nosotros. Entonces, a los pocos días de haber posesionado, nos mandó un trabajo al comisario. De ese entonces al señor Paul Gray. Y entregamos también ya un trabajo que nos pidió. Y luego nos pide también el censo general de los comerciantes del centro comercial con el oficio. Y tenemos ya la respuesta elaborada, más el censo general. Encontramos un total de locales abiertos que es de 287. Y cerrados tenemos 397 locales. Es decir, que estos locales queremos que nuevamente se reactive. Para eso es el censo que nos pidió el señor comisario. Porque queremos traer todos los comerciantes que están en la calle. Bolívar, la Olmedo y las transversales. Queremos ubicarles en este lugar. Porque tenemos suficiente lugar o espacio para que ellos puedan trabajar. Para que sean nuestros próximos compañeros. Entonces, esa es la finalidad. Y espero que en esta vez, en esta administración, no nos dejen hecho un trabajo en vano. Pero que si no, que cumpla con lo que nos ha pedido para también tener aquí a los comerciantes. Dice en la parte pertinente, dice, Por lo expuesto, solicito de manera más atenta, me haga llegar la información correspondiente a los locales existentes del centro comercial La Barraca, locales ocupados y locales cerrados. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Basado al código orgánico de la organización territorial del COTAG, artículo 54, literal P, que indica lo textual. Entonces, estamos... ¿Cuándo presentaron ustedes ese documento? No, hoy vamos a entregar ya el trabajo elaborado en la reunión que se va a realizar a las 4 de la tarde con el comisario, hoy, aquí en esta reunión que vamos a hacer. Y eso le invito a todos los compañeros comerciantes que no están trabajando aquí y a los dueños que vengan y se hagan presente para que no tengan de pronto un mal pensar de que esto se va a entregar al municipio. Que esto es prácticamente mentira porque ya rumores se escuchan negativos, pero aquí no estamos trabajando a la espalda de los compañeros, sino que esto va a ser transparente. Lo único que queremos es poblar al centro comercial, reactivar al centro comercial y Dios quiera en próximos días también estaremos planteando un parqueadero que tenemos en la parte de atrás del espacio suficiente. En las anteriores administraciones también ya se planteó, pero esperemos que esta vez hagamos concretar la idea porque sí es necesario también un parqueadero para nuestros clientes porque llegan a comprar, dejan el carro parqueado y la huincha se lo lleva. E inclusive a los compañeros que trabajan aquí tienen carros y ya también se lo quieren llevar. Entonces, para eso queremos que el señor alcalde... Necesitamos un parqueadero de urgencia y tenemos el espacio suficiente para ver si en esta vez se hace realidad con ese parqueadero en la parte de atrás. Muchas gracias. Soy el señor Julio López, socio y síndico de esta institución. ¿Qué nos puede dar a conocer sobre esto? ¿Han planteado ellos como el centro comercial La Barraca, a las autoridades de aquí en Campo de Emeraldas, para que el centro comercial ya se reactive una vez y los puestos que están desocupados, que sean ocupados por los comerciantes que están en las calles? Bien, gracias. Bueno, gracias. Indicarle al municipio con el censo, indicarle que aquí en este centro comercial que fue hecho para ese objetivo de reunir a todos los comerciantes informales acá, ese es el objetivo. El compañero ha hecho ya el censo, hacerle llegar a la autoridad para que invitarles a todos los comerciantes que están en las calles se reagrupen y la finalidad es reactivar este centro comercial. Lógicamente, como dijo el compañero, tenemos el proyecto de que el municipio nos colabore de una u otra forma con un parqueadero que sí necesite todo centro comercial. Esa es la finalidad, pues, todo es un proceso, esperemos que las autoridades hagan eco de estas peticiones y en sí llegar a que la urna esmeraldeña se sienta conforme e invitarle también a los comerciantes que están apostados en la calle Bolívar y Olmedo que vengan. Ven acá, este centro comercial cuenta con seguridad, cuenta con un cerco eléctrico, cuenta con guardianía privada. ¿Y por qué? Están bajo sombra y no están siendo siempre perseguidos por los señores municipales que de pronto también van a ser objeto de que se les quite las mercaderías. ¿Qué ha pasado por...? Lamentablemente por la mala administración de las autoridades anteriores. Hubo una mala administración. Lógicamente hubo promesas, promesas, promesas. Entonces, ¿nuestros comerciantes qué han hecho? Buscar el pan de cada día en otro lugar. Eso es lo que han hecho. Entonces, para eso estamos en este proceso de que todos los comerciantes que se han ido vuelvan a un lugar seguro a hacer sus actividades. ¿Ese es el llamado que usted hace? Es el llamado que nosotros hacemos a todos los comerciantes y a la ciudadanía en general que venga, visite el centro comercial. Tenemos guardia privada, tenemos la Policía Nacional que está todos los días dándonos seguridad y protección en los exteriores. A la ciudadanía venga de forma tranquila y pacífica. Acá también encuentran buena mercadería. Lo importante es que usted... Eso es lo principal objetivo, que se reactive el centro comercial y se reactive la economía, tanto en este centro comercial como para los comerciantes informales que se encuentran en la ciudad. ¿Me retras su nombre? Julio López.